Don Jaime, ¿la importancia para usted de esta exposición acá en la Casa Verde de Miriam Parra, aquí en Viña del Maricón? Bueno, tiene dos niveles de importancia. Primero, la primera que nunca había expuesto individualmente en Valparaíso, en recreo, en toda la zona, digamos. Pero que necesitaba ser un empujero en un lugar que ya me faltaba. No sé si esa es primera o segunda interés del centro. El primero también es porque yo conozco a mi viejo de muchos años y conozco su labor realizada con respecto al mismo grabado dentro de la Universidad del Estado. Me armó la colección de la Biblioteca de la Estampa o no sé, la Biblioteca de la Estampa, como quieran llamar. Y cosa que eso, para un grado claro que no es importante, porque se tenía todas las zonas que no podía pensar que la exposición aquí no era necesaria. Segundo, en Valparaíso, yo no tenía muchos estudios de la Universidad del Maricón, para exponer, no puedo decir, fue el chungulo con esta característica de los niños. Gracias. 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 Jaime, muchas gracias por comentar con Twitter. Gracias. 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 Gracias.